¡Venga a la música! ¡Esa música está chingona! ¡Subele al radio! ¡FM! ¡Vamos a la pantalla! ¡Vamos a la música! 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 ¡Sí, señor! Suena la noche No déjame ya pensar Y dice que ya nadie Ya uno puede mirar Y dice que ya nadie No puede mirar ¡Siempre bien, papá! ¡Pásale, sí, felicito, compadre! ¡Pásale, papá! ¡Pásale, papá! ¡Pásale, papá! ¡Pásale, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!